hola hola muy buenos días buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana mi gente venimos como siempre a llevarles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña que estamos para poderes el toro si es una chulada ah se queda pero bien tranquilo verdad el toro sabiendo que le dejan suficiente leche m debido al volumen que tiene verdad debido como quince días de nacido y ni se mueve mira lo lo que le queda bastante leche $1700 paypal platte vino yせてciento es el precio de esta vaca que estamos aquí mostrándole es mi gente de verdad cualquier pregunta ustedes pueden llamar al número de teléfono al 6308 25 57 63 08 25 57 esta es la ternerita de la de la blanca chula 6 el ganado lechero ahí está para qué ustedes no lo puedan mirar bien mire el toro hermoso hermosísimo el toro que tiene verdad y y 2 y mira lo que a gusto queda con ese poco de leche que le dejan es fácil y así es que es la ternera si está que es la ternera y 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 les tocó el pescuezo tiró toda la leche para afuera miren ahí está la ternera de esa vaca que van a ordeñar en este momento comiendo chula chula la ternera que tiene calidad de ordeño es chorro de leche digo el chocho siquiera de estas me trajeran siempre dijo el chocho con anda cruda temblorina y como que es perro envenenado cuánto sería el precio de esta verdad 18 ahí está el precio dice que 18 con una ternera ya vamos a ver la cantidad de leche pena vino ayer por la tarde que al corral así es de que ahí estamos a las cuatro de la tarde y le escurren un ratito sí está chula la ternera que lleva buena ternera y la vaca grande buena estatura está chula la ternera si está mejor 100% que porque lleva buena ternera buena ternera y la vaca buena 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 vaca eso sí está chula la ternera esta otra llegó ayer esas dos esta es la que tiene el toro y el torito ternera tiene también esto que está aquí ahí está esa novia esta tiene un torito también esta que está aquí estas dos que están esas que están ordeñando esa es la mamá de esta de esta bonita ternera que estamos aquí el lujo de ternera sabemos que este es el ganado lechero es que tiene mucho lado pero y y y y y y no te patee ya no no te patee ya no no te patee ya no te patee ya no te patee ya osea que me ha entendido esta puta me ha entendido no se tiene ternera también, verdad, se acaban de ardeñar, chico? Ahí está. Y le aportaste a estar de la... De las cuartas. Te llaman mano de pulmón. Te llaman mano de pulmón. Je, je, je. Allí ya para el día de mañana ya va a estar dando más leche y miren la ternera que tiene. Así es de que hoy les dejamos este video. No sin antes pedirles de favor que nos ayuden a suscribirse al canal, a compartir el video, activar la campanita de las alertas para que sean alertados cada vez que llega un nuevo y bonito video con nuevo material y nuevo ganado. Así es de que aquí estamos para brindarles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña. lo pueden hacer a través de la plataforma de YouTube, en la página El Salvador Mejorando Vida o en la Hija de Mejorando Vidas también, verdad, el nuevo canal hermano que estamos aquí dándole seguimiento, verdad, ayudándole para que pueda salir también, verdad, y pueda mostrarles más de la ganadería salvadoreña. Gracias por ver el video.